Me parece genial porque es una disposición radial y de toda parte de ese núcleo, del matrimandir, esta gran sala de meditación que está revestida interiormente de mármol blanco, en fin, alberga lo que está considerado como el globo de cristal más grande del mundo, de 75 centímetros de diámetro, está iluminado directamente por los radios del sol, así que imagínate el ambiente... Es más como un sistema de espejo, es muy bonito. Para ayudar a potenciar la meditación. ¿Eh? 75 metros. No, 70 centímetros de diámetro. Ah, de diámetro, estamos hablando del cristal, ¿eh? Como cristal, estamos hablando de un cristal puro, no se sabe dónde lo habrán conseguido, me imagino que de la India, y es algo sorprendente porque lo que intentan es, un cristal tallado evidentemente, que refleje en toda la sala, esa gran sala, los rayos del sol. Si no, está allí el cubierto de espejos alrededor, con lo cual crean un efecto rayo. Todo es una disposición muy curiosa. Hay como cuatro grandes bloques y esta disposición radial se va extendiendo como una estrella, en forma de estrella, cuya área tiene que ser 25 kilómetros cuadrados, de los cuales, para que te hagas una idea, hasta inicios del año 2006 se habían realizado solo 10 kilómetros cuadrados. O sea, tiene que llegar hasta 25 kilómetros cuadrados toda esta disposición radial que nacería o que surge de ese epicentro, de ese asismundi, que se llama el matrimandir. O sea, que esto es un poco lo que nos da idea de esa concepción que en su momento tuvo la madre, para crear esto, que ahora sigue siendo una ciudad utópica, y hasta el punto que muchas veces en su planteamiento cayeron en esa ingenuidad, en esa utopía. ¿Por qué digo eso? Porque se pensaba en su momento que tanto Picasso como Chagán iban a colaborar en el diseño. Pensaba que Picasso iba a diseñar los mosaicos que empedraranían en los principales caminos de Aroby. Por supuesto, tenía otro tipo de motivaciones, y gratis, evidentemente. Y Chagán pensaba que iba a diseñar los murales de los Hulk, pero tampoco. Pero bueno, para que veas un poco cómo ellos tenían pensado...